Partidazo entre dos de los máximos aspirantes al ascenso a primera división. Cádiz y Huesca se vieron en las caras en el Carranza y este fue el resultado. Bienvenidos chicos, un día más, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la casa de la Liga 1-2-3. Lo primero, como siempre, te pido que te suscribas aquí abajo y actives la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que subo cada día sobre la Liga 1-2-3 y además te dejo aquí mis redes sociales, arroba serie 98, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis seguir más de cerca mi día a día. Un auténtico partidazo lo he vivido ayer en el Estadio Ramón de Carranza entre el Cádiz y el Huesca. Empate a uno, adelantó el Chimiávil al Huesca en la primera mitad y empató el encuentro Servando en la segunda tras un saque de esquina. Un partido que tuvo de todo, ocasiones para los dos lados, dominio de los dos equipos. Primero dominó el Huesca, tuvo el balón en la primera parte. Los instantes del inicio del partido hubo tanteo en tramos de equipos, mucho respeto. El Huesca se fue haciendo con la posición del balón a base de posiciones largas. El equipo de Rubí quería tener el balón, quería ser protagonista como siempre con el balón. Llegó el gol para el Huesca primero y llegó un gol anulado al Chimiávil antes de llegar el que sí subiría al marcador. Así que primero un gol anulado al Huesca y posteriormente el Chimiávil, tras una combinación muy buena entre los jugadores visitantes, remató cruzado, remató abajo y batió a Cifuentes para dejar absolutamente helado al Ramón de Carranza. Un Chimiávil que cumplía 28 encuentros con la elástica del Huesca. ¿Qué significa esto? Que iguala a Leo Franco como el jugador argentino con más partidos en el conjunto aragonés. 28 son ya los encuentros disputados por el Chimiávil que superará la cifra de Leo Franco de esos 28 partidos disputados con la elástica del Huesca. Será el jugador argentino con más partidos defendiendo al conjunto entrenado ahora mismo por Joan Frances Ferrer Rubí. La segunda parte pegaría un cambio drástico. El Cádiz se hizo con la posición del balón, el Cádiz se hizo con el control del partido y ataque tras ataque fue motellando poco a poco al Huesca en su propio campo. El gol llegaría tras un saque de esquina votado por Eugeni que había salido como sustituto tras la primera mitad, salió tras los primeros 45 minutos. Y el remate ahí en un lío de Servando que acabó metiendo el balón. En el fondo de la red poniéndole empate, enloquecía al Carranza, enloquecía a Cádiz con el gol de su equipo. Pero el marcador no se movería, quedaría 1-1. Aunque sí pudo moverse al final del partido con una ocasión tremenda, tremenda. Que con un remate de empeine interior, no sé cómo le pega pero le pega perfecto, remató contra el poste, embuchó el balón contra la madera. Vamos, en la televisión sonó, se escuchó el remate al palo, fue un remate absolutamente espectacular. Pero las opciones del Huesca de llevarse los tres puntos se estrellaron contra eso, contra el poste. Así que final del partido, 1-1, reparto de puntos. Al final yo creo que lo más justo, a pesar de que el Huesca sí que tuvo nuevas opciones después del gol del Cádiz, yo creo que lo más justo era el empate, porque el Huesca tuvo la primera parte, el Cádiz tuvo el mayor dominio prácticamente de la segunda. Y yo creo que el empate fue al final justo y merecido. Algunos de los protagonistas, algunos de los futbolistas, quiso enviar un mensaje a sus respectivas aficiones. Alex Fernández lo hizo para el Cádiz y Cucho Hernández también mandó un mensaje en Twitter para sus aficionados. Al término de los 90 minutos, ambos entrenadores, tanto Cervera como Rubí, comparecieron ante las cámaras de gol. Cervera reconoció que el equipo, con sus armas, iba a pelear por absolutamente todo. Y Rubí se lamentaba de que el equipo había ido a Cádiz a lograr los tres puntos, pero consideraba que el empate tampoco era malo y era un rival muy difícil al que batir era muy complicado. Y esto fue todo ayer en el Ramón de Carranza, en un super partidazo que acabó con 1-1, pero tuvo de todo. No dejó indiferente a nadie, me parece uno de los mejores partidos de la jornada, junto al Real Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. La tabla queda como la estamos viendo ahora mismo en pantalla. Líder el Huesca recupera el liderato del equipo de Rubí con 58 puntos. Después le viene el Rayo con 57, Sporting tercero con 55 y Cádiz cuarto con 55 también. Aquí abajo en comentarios me gustaría que debatiéramos qué os pareció el partido entre Cádiz y Huesca, si os parece justo el resultado, si no, cómo visteis a los dos equipos, etc. Bueno chicos, si habéis llegado hasta aquí, si habéis llegado hasta el final del vídeo, supongo que seréis amantes de la Liga 1-2-3. ¿Tendréis algún equipo en la Liga 1-2-3? ¿Seréis de Cádiz, de Huesca, de Huesca, de Cádiz? Pues lo que te pido es que aquí abajo te suscribas, actives la campanita que no se te olvide para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día sobre la Liga 1-2-3. Nos vemos mañana en el siguiente, porque esto no para. Si pestañeas, te lo pierdes. ¡Hasta la próxima!